El Cuerpo de Sobrinos Era sin duda una de las más importantes Esto era una joyería de élite Además estaba diciendo que eran joyas auténticas Y yo pienso que la gente que se iba a comprar un reloj Se iba a Cuerpo de Sobrinos Es un reloj de lujo suizo Que ha nacido sobre una isla del Caribe Y hay gente que lo tiene como una reliquia en su casa Y no lo venden en nada Porque están enamorados de un reloj que es una maravilla Cuerpo de Sobrinos fue, digamos La relojería más grande que ha tenido La Habana Que ha tenido Cuba La Habana era una La universidad moderna, actual, a la vanguardia La Habana es un centro cultural desde el siglo XIX Y que estos relojes nos representen En cuanto a la cultura, a la historia nuestra Creo que para todos nosotros nos hace sentir orgullosos Es decir, nadie habla de Cuerpo de Sobrinos Y piensa en otro país que no sea Cuba Cuerpo de Sobrinos forma parte del patrimonio de la nación cubana Cuerpo de Sobrinos es como nuestra familia Cuerpo de Sobrinos es una empresa suiza de relojería de lujo Nacida en La Habana hace casi 140 años La herencia relojera de una de las joyerías más importantes de Latinoamérica Hoy sirve de base a piezas exclusivas Todo comenzó cuando un inmigrante español de origen asturiano Llamado Ramón Fernández Cuerpo Fundó una quincallería en La Habana A inicios de la década del 60 del siglo XIX No fue hasta 1882 que Don Ramón se unió a sus sobrinos Teodomiro y Baldomero Para trabajar el negocio de joyería al por mayor En una casa en altos de la calle Teniente Rey Plácido y Lizardo, también sobrinos de Don Ramón Entraron más tarde El grupo de hermanos emprendedores Que poco a poco llegó de España para trabajar con su tío Se completó en 1885 con Armando Fernández Río y Cuervo Las emigraciones siempre van al lugar Donde encuentran beneficios económicos Y los asturianos y los gallegos y los canarios En esos años emigraron a la isla de Cuba Porque la isla de Cuba tenía un alto nivel de desarrollo económico Y la inmigración asturiana Sobre todo en las décadas finales del XIX y principios del XX Es una inmigración importante El 80 al 90% de los comercios que se establecen en Cuba En el siglo XIX de donde provienen Provienen de España Esta joyería nace como los negocios que había en ese momento en la ciudad Son negocios familiares O sea, muchos emigrantes venían hacia La Habana Y probaban éxito en este caso Y después mandaban a buscarla a su familia Muy típico del comercio español habanero del siglo XIX Y el sobrín es una figura Dentro de la iconografía cubana de esos años Está en la novela, está en el teatro Está en todas partes Porque el sobrín es ese joven Que viene a trabajar con el inmigrante que ya se asentó Y ese sobrino se incorporaba a los negocios Y de alguna manera, en la misma medida en que el iniciador ya envejecía Se iba haciendo cargo de él y aseguraba su continuidad Y entonces te encuentras muchas compañías que son Cuervo y Sobrinos, por ejemplo Es una manera de organizar las empresas en esa época Una forma de organización empresarial Cuervo y Sobrinos abrió dos oficinas importadoras Para realizar las operaciones de compra en Europa Una en Forsheim, Alemania Y otra en la calle Meslai de París Forsheim era conocida como la ciudad del oro Por ser el centro de la industria germana de joyas Y Meslai es una calle del tercer distrito parisino Que acogía comercios de toda clase Don Armando adquiere protagonismo en el negocio La compañía familiar prospera con rapidez Y cambia su sede hacia la calle Muralla Arteria comercial importante en La Habana Antigua El reloj de silencio es un objeto de lujo Que únicamente las familias de clase alta Los que son capaces de poder mandar importar un reloj De determinadas cualidades Un reloj para su casa Lo tengan en sus hogares La gran mayoría de la sociedad no tiene el reloj en su casa Se rige básicamente por los relojes públicos Que hay en la ciudad Con las campanadas que van dando los relojes públicos Ramón Fernández Cuervo El fundador de Cuervo y Sobrinos Muere en el año 1907 A pesar de la pérdida Los sobrinos se hicieron cargo del próspero negocio Y continuaron con el legado de su tío Eso de las vacas gordas Es un proceso que no es largo Un proceso corto De gran desarrollo sobre todo de la industria del azúcar Pero también a partir de ahí Como si fuera en círculos concéntricos Se extendió hacia toda la economía Lo cual hace que un sector de la sociedad De clase media o un sector enriquecido Comience a actuar Como se actúa en los países ricos Entonces construyen mansiones Que están todavía ahí Compran automóviles Se compran ropa cara Se compran joyas también Que Cuervo y Sobrinos Se encarga de venderle Entonces Todo eso favorece mucho El auge De esa empresa Ya en el siglo XX San Rafael desplaza O sea Las tiendas que empiezan a surgir En este nuevo corredor urbano Que ya es un poco más moderno Tiendas más modernas Están enclavadas sobre todo En el corredor de San Rafael Y justo hacia ahí Se dirigen Yo diría que Cuervo y Sobrinos Fue la primera así Lujosa establecida Con todos los elementos De aquella misma Es decir La distribución directa Es decir La venta al público Los talleres El almacén Todo el mismo Pues Cuervo y Sobrinos Se ubica Ellos no se ubican En cualquier lugar Ellos se ubican En lugares también A los cuales Ellos le pueden brindar Un poco más de prestigio Pero que ya lo tienen De por sí Es decir Esa ocupación De una arteria comercial Influye muchísimo En cómo Tú puedes considerar O no que son parte Del patrimonio urbano De esta ciudad Hasta ese momento Cuervo y Sobrinos Operaba como almacenista Importador de joyería En la nueva sede Comienza a producir Sus propias joyas E incursiona En el comercio minorista Al vender directamente Al público En el taller Se llamaba Que se trabajaba La piedra preciosa Brillante Esmeralda Y cuando se hacía Un rubí Era porque Era un señor rubí Esta era una joyería De élite No era una joyería Cualquiera Tracué Por lo tanto No es solo El éxito Pudiéramos decir Económico De una burguesía cerrada Una sociedad Extraordinariamente Abierta Donde están Entrando Y saliendo Personas A la isla De Cuba Que tiene un mercado Muy moderno Donde encuentran En sus grandes Tiendas De lujo Dentro de todas Las arterias Principales De la ciudad Lo que vienen Buscando Y por lo tanto Dentro de esto Está enmarcado También Cuervo y Sobrinos En 1925 Fallece Don Armando Y su hermano Plácido Asume la jefatura De la joyería Plácido Había traído De España A un adolescente Para trabajar En Cuervos y Sobrinos Su nombre era Ricardo Ribón Alonso Y poco a poco Ganó influencia Dentro del negocio Ricardo Ribón Ya era el gerente General del negocio Y entre 1938 Y 1941 Fue presidente De la asociación De comerciantes De las calles Galeano Y San Rafael Dirigir esa entidad Demandaba y otorgaba Un estatus especial Debido a que Agrupaba importantes Tiendas Como el Encanto O Fin de Siglo Las grandes tiendas Por departamentos Surgen Relativamente Temprano En Cuba Digamos que Empiezan En la década Del 20 Y después Van irse ampliando Sobre todo En los 40 Que es su momento De auge Realmente Se van haciendo Muy importantes Porque van Respinando Su trabajo En la élite Comercial Por supuesto La cúspide La ocupaban Las grandes tiendas Por departamentos Pero esto También tenía Sus diferencias Por ramas Y dentro De la rama De la joyería Sin duda Cuervo y Sobrino Estaban muy bien Establecidos En los grandes Orgullos De las grandes Casas comerciales Que había En este corredor De San Rafael Estaban Cuervo y Sobrino O sea que No es No es nada Improvisado Es el producto De muchos años De experiencia De trabajo Especialistas Agrupan a los relojes Vendidos por Cuervo y Sobrinos En tres categorías En la gama baja O introductoria Estaban los Cuervo y Sobrinos Clásicos Eran relojes Equipados Con mecanismos De las casas Suizas Felsa AS ETA O Landerón Iban marcados Con Cuervo y Sobrinos Habana Como única inscripción En la gama media alta Estaban los Cuervo y Sobrinos Tradition Lucían maquinarias Felsa Y AS Con complicaciones Sencillas Llevaban la inscripción Cuervo y Sobrinos Habana Tradition Y el escudo De la joyería Los Cuervo y Sobrinos Doble Marca Sobresalían En la oferta De la casa En primer lugar La mercadería Que venía Cuervo y Sobrinos Estaba personalizada O sea Tenía una especie De doble marca Eso ya le confería Un cierto arraigo Una cierta autoridad Cuervo y Sobrinos En el mundo De la relojería Tenía prestigio Y la mayoría De la pama No se la daban Los otros relojes De pulsera Carísimos Que se vendían De aquí Sino El reloj De bolsillo Pero hay productos Para ser accesibles Y productos Para ser exclusivos Ellos jugaron Con los dos tendencias Nunca obviaron Una con respecto A la otra Desde un reloj Sencillo Que se fabricaba También Para medir El tiempo De ese individuo Que no tenía Grandes recursos Hasta un reloj Que fuera una joya Para una persona Que tuviera el capital Suficiente Para adquirirlo Fue muy sobrino Aparte del Roscox Distribuía un reloj De muñeca Muy caro El Patre Philippe Que eso era Súper caro Y importaron roles También Importaron Ellos después Se dedicaron Fueron prosperando En el mundo Fueron siendo Más famosos Y teniendo Más dinero En base a eso Empezaron a pedir A traer cosas Más importantes Y más Más caras Los relojes No se hacían aquí Los relojes Se hacían en Suiza Aquí nunca hubo Fábrica de relojes Cuervos Sobrinos Siempre ha producido O ha hecho producir Los relojes En Suiza Eso es Muy importante Saberlo Porque Por obvios motivos No se puede hacer En Cuba No tiene Cuba La tradición En la tecnología De De Suiza Era el mejor fabricante De relojes La tradición Que tenía Era de muchos Siglos atrás Y no había En ese momento Ningún otro país Que tuviera Esa experiencia Y ese nivel Que se había logrado El Suiza Es importante Yo creo que Todos los relojes De que existían En el mundo Lo importaron Para Cuba Y lo trajeron Para Cuba Si no fueron todos Fueron el 90% El 80% Porque Todos los calibres De relojes Suizos Están en Cuba Las joyas De Cuerpo Y Sobrino De más está decir Que eran joyas Auténticas El metal Más corriente Que usábamos Aquí era el oro 18 Todo lo demás Era platino Que está muy superior Es muy superior Al oro Estaban Con brillantería De primer mundo Por lo tanto Estamos hablando De joyas Con un altísimo Nivel Técnico Pero también Con un altísimo De alto costo De producción Esto Era una joyería Con un taller Que era de constante producción Todos los días Para lograr Las joyas De alto valor Estético Y artístico Lo primero Que tiene que tener Es una mano De obra calificada Una de las cosas Favorables Positivas Que tiene En este caso Cuerpo y Sobrino Es la formación De personal calificado Para hacer Ese tipo De objeto De objeto Mucho De lo que se fabricaba Se exportaba No todo quedaba En el país Cuba exportaba Muchas joyas Para el estadio Como y Sobrino Y otra gente También La fama llegó Incluso a trascender Las fronteras de Cuba Era de conocimiento Por ejemplo La marca Y la casa En Centroamérica En América del Sur En los mismos Estados Unidos En los años 50 La economía cubana De alguna manera Comienza a globalizarse Y sobre todo Influye en esto Un peso creciente Del turismo A la vez También Se amplió La demanda Porque los turistas Potencialmente Podían incrementar La clientela De los negocios Lo que venía De turistas Aquí era Increíble Era constante Entraba uno Salía otro Entraba uno Era constante Todo el tiempo Venía gente De todas partes Del mundo A comprar aquí Algunos de los empleados También hablaban Varios idiomas Era una casa Que se hablaba inglés Se hablaba francés Se hablaba español Se hablaba hasta alemán También Y mucho conocimiento Aunque no eran operarios De joyería Ellos eran capaces De distinguir Cualquier tipo De piedra Este brillante Vale Este brillante No es Este Sirve No sirve Eran Muy profesional Ana Era una ciudad Moderna Actual A la vanguardia Aún tecnológicamente Aquella época Los clientes De Cuervo y Sobrino Eran personas De alto Nivel adquisitivo Como se decía Antiguamente Eran de la alta sociedad Los que venían Los clientes Que venían aquí Y artistas de fama Yo pienso Que la sociedad Cubana Los atrae Esta sociedad Tan abierta En la que Se sentían bien Se acomodaban bien Aquí estuvo María Félix Se le hizo un collar La María Félix Y María Félix Compró Un embujón Y vino Y compró Una actriz De la radio Y la televisión Antiguo De aquella época Muy famosa Que compraba Aquí también Y estos valores Por supuesto Han permitido A Cuervo y Sobrinos De crecer Y de devenir La marca Que nosotros Conocemos El éxito De Cuervo y Sobrinos En un mercado De gran competencia Era todo un privilegio En 1952 Había 11 joyerías Solo en la calle San Rafael Y para 1957 Ya eran 13 Los establecimientos De este tipo Los Sobrinos Tiene una Una identidad De historia Es un reloj De lujo Suizo Que ha nacido Sobre una isla Del Caribe Y yo pienso Que la gente Que se iba a comprar Un reloj Se iba a Cuervo y Sobrinos Oír nada más Que Cuervo y Sobrinos La gente Le encanta eso Es el crédito Que tenía la compañía Es el de crédito Excursiva Decía algo Y es lo que le daba Respaldo A las ventas De ella Porque lógicamente Están comprando Relojes de alta calidad Es decir No es cualquier tipo De reloj Creo que aquí Estriba la importancia Que tiene para la joyería Es decir Ganarse un nicho Mayor de mercado Una cuota Mayor de mercado Y sobre todo Mantenerla Que es lo más importante En este caso De los giros comerciales Los Sobrinos Ha sido Durante los años Digamos Golden year De la marca Una de la De la joyería Más importante De Latinoamérica Legó una marca Para la posteridad Y fue un desarrollo En este punto De vista De los relojes En Cuba O sea Nunca antes Había habido Una joyería Tan famosa Y que su nombre Se está recordando Hoy en día Incluso A pesar de los años Que han pasado El primero de enero Del año 59 Marca el inicio En Cuba De un escenario De profundas transformaciones El cambio No fue de ahora Para ahora Todavía en el 59 Se trabajaba La joyería A fin aquí Después fue De cayendo El producto Ya entonces Ya era Piedra Semipreciosa O sea Aguamarina Amatista Venturina Ya era Otro tipo De De mercancía La que se hacía Luego Ya se vino La rotura La separación Total del taller Ya el taller Le fabricaba A cuerpo y sobrino Pero le fabricaba A todo el mundo Ya viene La prohibición De fabricar En oro Y se empieza A fabricar En plata Y entonces Empiezan A entrar Los relojes Soviéticos Y empiezan A venderse Fantasía Y empiezan A venderse Joyas de plata Y empieza A Decaer La joyería Como tal Ricardo Ribón Partió de Cuba Con toda su familia Hacia el exterior Que nunca más Trabajó la joyería Al taller Llegaron unas personas Sellaron la caja fuerte Recogieron La existencia Que había Incluso La que teníamos En la mesa Recogieron Todas las herramientas Nos dieron Un papelito Y nos mandaron Para la calle Así mismo Para la calle Para mí El arte De la joyería Es la vida La vida Cuando cerraron El taller Yo lloré Y me enfermé Salieron erupciones Dice que eso era De la misma Del mismo choque Ahora parece que Cuervo y Sobrinos Nadie La reclamó Caducó Desapareció Por consiguiente Ya no era una marca En los años 90 Cuba entra en una Profunda crisis económica E inicia una apertura Hacia el exterior Un anticuario italiano Llamado Luca Musumesi Conoció la historia De la joyería cubana Reinscribió la marca Cuervo y Sobrinos Hacia 1999 Y la relanzó En Europa Junto al distribuidor Marcio Vila Como una firma De relojería De lujo La headquarter De Cuervo y Sobrinos Es situada En el sur De Switzerland En el sur De Lugano De lujo De course No estamos En los caribes Pero Esta parte De la ciudad Es muy mediterránea El primer paso En la creación De un producto Es obviamente De primero Definir La necesidad De un producto ¿Por qué necesitamos esto? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los nuevos productos O los nuevos referencias Que necesitamos Para integrar En nuestra colección Una vez que esto Se ha hecho Lo más importante Y a veces También Proceso Y un paso Es crear La historia De detrás De la watch Para nosotros Es crucial De siempre Tener una historia De detrás De detrás De un producto Que se relaciona Con la cubana Que se relaciona Con este Látino Que es La principal De nuestra Brand La historia Puede ser relacionada Con el pasado Con la historia Puede ser relacionada Con el presente Con el futuro Con el producto Pero tiene que ser Authentico Y consistente Con el nuestro mundo Eso es muy importante Eso es lo que nos hace Y nuestra marca Diferente De todas las otras Marginas En el mundo Entonces Nos decimos Que cada watch Tiene una historia Inspired El pasado Con la historia De la historia de la marca desde el pasado, pero es lógico que también necesitamos innovar el producto, para tener productos que están en el camino en términos de nuevas tecnologías, nuevos materiales. Por supuesto, el diseño de las escuelas ha sido adaptado para el gusto de hoy y el futuro. Hoy las escuelas son creadas en Suiza, en el sur de Suiza, y más precisamente en Capo Lago, en el corte de Lugano. Pero todavía tenemos un negocio en el centro de Havana, como, por supuesto, witness a la tradición y el pasado de la marca. ¿Cuál es el suprano? 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 Con una larga tradición, estamos aproximando los 140 años. El próximo año tendremos nuestro aniversario 140 años. Esto es un esfuerzo importante y, por supuesto, para este objetivo importante, estamos preparando algunos nuevos proyectos increíbles. Es un esfuerzo importante dentro de nuestra historia. ¿Qué yo soy? ¿Qué yo represento? ¿Qué yo estoy vendiendo a través de mi reloj? Con mi reloj, yo no estoy vendiendo única y exclusivamente un aparato que mide el tiempo. Estoy vendiendo el símbolo de una tradición. Estoy vendiendo el símbolo de un país. Estoy vendiendo cubaní. Es el suprano... ¿Aquí cambias? Si drogamos el suprano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!